Si tuviera la oportunidad de cambiar lo que he hecho, no. Yo creo que lo he hecho y hecho está, y eso de lo hubiera no existe. Es una utopía, no existe, no hay más, se toman decisiones, se reciben las consecuencias y se sigue adelante, no hay por qué estar arrepintiéndose. Hola, mi nombre es Enrique Mesa, yo nací en la ciudad de Camargo, Chihuahua, México, en el año 1952, el día primero de mayo. Después de terminar mis estudios, terminé emigrando a la ciudad de El Paso a la edad de 21 años, desde entonces radico aquí. He sido administrador de una empresa por 20 años. Estando yo, laborando para American Garment como empleado regular, después de unos, de algunos años, se me pidió ser empleado de confianza, pasar a ser empleado de salario, no por hora. El estatus de mi persona fue, fue por mucho, mucho, mucho más alto de cuando me empecé y llegué a la gerencia general de la empresa, en lo cual me mantuve 13 años hasta que se cerró. Al cierre de la empresa, yo tenía la oportunidad de irme a trabajar con la misma persona a la ciudad de Fénix. Sin embargo, la situación familiar, no mi inmediata familia, sino mi madre y mi hermana. Su situación era muy difícil y decidí quedarme. Económicamente fue una decisión muy mala, diría yo. Si tuviera la oportunidad de cambiar lo que he hecho, no. Yo creo que lo he hecho y hecho está, y eso de el hubiera no existe. No, es una utopía. No existe, no hay más, se toman decisiones, se reciben las consecuencias y se sigue adelante. No hay por qué estar arrepintiéndose de lo que ya hiciste, es algo que ya está hecho y no hay modo de cambiarlo y hay que verlo del mejor modo posible. Emocionalmente, yo no tengo remordimiento de haberlo hecho, porque si tal vez me hubiera ido, yo ahorita sentiría remordimiento de no haber apoyado a mi madre que estaba enferma y a mi hermana que estaba sola. Es una combinación de bueno y malo. La ética para mí es la forma correcta de comportarte en todos los aspectos de tu vida, laborales, familiares, de todo tipo, es una forma de ser, la forma de ser correcta en todos los aspectos y situaciones que se te presenten en la vida. Cuando mis hijos empezaron a crecer, decidí, hay dos opciones, o eres un papá bueno, o eres un buen padre. Y yo decidí ser un buen padre y no un papá bueno. Tal vez no se entienda eso, los jóvenes no lo entiendan, pero cuando sean ustedes padres, seguramente lo van a hacer. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!